El año nuevo en Sinaloa Cuando te rayan la camioneta Le acabamos de pegar un rayón a la troca, a ver si no nos regañan ¿Creen que se dé cuenta? Cuando te motivan Cuando grabas un video estético Mi familia en año nuevo Hollywood en mi país Cuando traes la actitud Cuando escribes en tu diario Tu compa el futbolista Tu amiga tomando ¿Me haces amorucho ahorita? Ahorita llegando Tu amigo el discreto No vayas a mirar Pero la morra detrás está bien hermosa La quiero invitar a bailar Pero no sé La neta no me animo Como que me da vergüenza Los corridos en otros países Cuando la amaneces Cuando no hay recalentado ¿Cómo que pizza? ¿Y recalentado? No igual a ver Si te veniste borracho Todo te tragaste Hasta las piernas crudas Te había ahí ¿Cuál recalentado? ¿Solíste mi culo? Cuando te meten un susto Cuando te ponen una pelicula Parque Masa Yoshio Ira En Coyoacan Hola Julio Pensé que te daría más gusto Recibir esta llamada No, claro que me da gusto Solo que estaba a punto De quedar perdón Ay, qué raro Tú tan temprano Bueno Tu amiga Tu amiga en la boxeadora Tu compa en el antro Cuando andas bien crudo Cuando eres distraído Cuando eres distraído Cuando te pones creativo Cuando te pones creativo Banda, yo pensé que yo era el creativo Yo pensé que yo era el creativo de la familia Y mi hermano Abrió su puesto de birria En un camión de estos amarillos Guache nada más Arregladito Con temática de Chadino Sánchez Y José José No la vida Sino la buena vida Es lo que debe ser más valorado Sócrates Ay perro Cuando te piden pastel Oye, ¿me vas a beber tu pastel? Sí, claro, sí, sí, sí Ok, no, de nada Cuando no te sabes la canción Cuando te encuentras un mamut Miren amigos Nos encontrábamos Rascando Para hacer una cisterna Aquí en San Francisco Tlaltenco Esto es en la delegación Tláhuac Tenemos la novedad De que encontramos restos De un mamut Sigue de picando Ahí están güey No mames No mames No mames güey Ahí está La verga Es un mamut No mames No manches güey Las tortilleras en mi país Y yo puedo comerte Como a ti Cuando te cobijas Cuando no te gusta el regalo Esto es una burla Y una falta de respeto ¿Qué otra cosa podía esperarse de ti? Mira lo que hago con tu regalo De mí no te burlas más Cuando juegas a las sillitas Cuando tus suegros son estrictos Cuando llegas tarde Una Una Dos Tres Otra vez llegaste tarde Y a mí la chinga Te vale madre Aquí nos tienes Como pendejos Que poca madre Cuando estás bien Agustín Que agusticidad Está fresco Uy la sombra del fresnito Pega bien sabroso Sí Se oyen las coconas A lo lejos Uy a gusto Ahorita que vienen Los vientos cuaresmeños Donde le pega la brisa A uno Nomás el polvo vuela Se pone a gusto Ahora bien suave Cuando compras una rosca Yo bien a gusto Comiendo una rosca De Walmart Mientras veo los videos Del revendedor de Costco Que no vendió nada Adoro los finales felices Las roscas en mi país Poniendo la pasta Yo la estoy decorando De la siguiente manera No hombre plebes Mis clientes Se van a quedar bien impresionados Cuando prueben Esta deliciosa rosca De rey Ya que la hayamos Terminado de decorar La vamos a pasar Al horno Por 20 minutos Esta deliciosa rosca Yo la vendo En 700 pesos Cuando no te dejan Entrar al antro Bueno me dejaron Entrar al antro Por las chanclas De Jesus Christ Me dejaron entrar Por tener followers En Instagram Y por Mario Cuando todos Se van de la posada Mi primera chamba Mi primera chamba De barbero Ahí está bien carnal ¿Qué te falta güey? Eh güey Ya es todo Pero como que Cuando guachando Que el cuadro Está chueco No carnal ¿O qué? Mira tú Cómo lo ves A ver Chécale Oiga carnal Ahí está bien güey Ya se ve bien Edad No arre Arre carnal No pues ya sería todo ¿Cuánto te debo güey? 90 barros carnal 90 No está bien carnal Los planes de mi mamá Gracias amor ¿Qué vas a pedir? Nada Este Ay Cuando molestas a tu compa Cuando se le aplicas a tu abuelita Con un carrocito así Ah La que te dije yo que sí Qué mortificada Muy apenada ¿Sí? ¿Sí? Ey razona Esperemos les haya gustado bastante este video Prepárense porque si vienen unos videazos Este 2024 Pónganos aquí en la caja de los comentarios ¿Qué ciudad les gustaría que fuéramos a grabar? Pongan por aquí abajito raza Y nos lanzamos Tijuana Aguantada Ustedes díganos Recuerden también que se vienen unos buenos cumbiones este año Así que esperamos Para que estén pendientes raza Como ya saben raza Les deseamos un feliz 2024 Un 2024 25 toda la vida Como ya saben Pórtense bien Y bye Los ADN La 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 Los ADN La 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 Los ADN